Dime click o avísame a 65 Igual esta la podemos hacer entre los tres Si el otro huevón se pasa de largo con la línea Cuando me de la violeta a mi Hacemos cambio Dani, yo cambio con gris Yo voy corriendo rápido a cambiar Cuando me de la violeta a mi Cambiamos Dani Y yo voy lo arreglo a gris Ahí me lo llevo Viene conmigo, tiene que ir con ustedes, viene conmigo Y la paloma Sacame la línea No, ahí lo piso Está agachado al lado mío No se que está haciendo Sacale la línea Sacale la línea A Cristian A Cristian A Cristian Toma la línea vos Dani Ah, voy 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 Ah, espera que agarré, dale a Cristian Ahí está Ahí te pasó el azul Vamos Vamos a matarlo Ahí está Vamos Uh, boludo Se fue justo Yo lo piso 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 Mátenlo 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 La lucha No se que no lo mueve Lo piso Veo todo lo mueve Tengo un saludo ¿Qué es lo que? Es que no hay No hay Tengo un saludo No hay